¿Qué tal amigo? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos por aquí, una bahía maravillosa, un lugar espectacular, que es Palmira. La localidad de Palmira. Hoy domingo nos vinimos aquí porque era el desafío de las primeras 21K. Entonces tiene un marco de público muy lindo. Y lo vamos a disfrutar todo, todo por aquí. Vamos a tener nuestro búnker en el Hotel Restaurant Mi Pueblo. Aquí atrás está el Hotel Restaurant Mi Pueblo. Vamos a estar por allí trabajando. Tenemos una mesa prolija para seguir mandando material para ustedes. Algunos van a ser en vivo, otros van a ser en diferido. Pero bueno, desde aquí, muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores que van a pasar por aquí. Tenemos nosotros también con gente del espectro político. Van a venir ediles, van a venir alcaldes. Y todo el mundo corriendo. Miren a la chiquita. Toma, toma ya. No importa qué posición tiene. No importa qué posición tiene. Si no que llegaron. Que es lo más lindo de todo esto. Así que bueno, a partir de ahora vamos a disfrutar. Ahí tenemos el hotel. Donde vamos a estar allí trabajando dentro de un rato. Y un lugarcito para estar cómodo por allí. Así que bueno, con las cámaras de Susana y quienes habla Rulo. Vamos a hacer un especial de esta fiesta. Ya llegó el primero 10K. Ya llegó el primero de los 5K. Y estamos operando. Bueno, la primera vez ya se hace aquí en el departamento de Colonia. La 21K. Así que bueno, desde ahora más por aquí van a pasar muchos, muchos corredores. Muchas personas quisieron que esta fiesta fuera un éxito. Y nosotros agradecer, gracias por la invitación. No está muy frío, pero hay que abrigarse igual. No está muy frío, pero hay que abrigarse igual. De ahora en más, con las cámaras de Susana y quienes habla Rulo. Vamos a disfrutar de esta fiesta de la 21K en la Bahía. El Muelle de Palmira.